Carlos Orlando Ferreira, presidente del club Alianza Petrolera, realizará torneo de fútbol infantil en la ciudad de Barranca Bermeja. Lo primero es darle la oportunidad a todos los niños de Barranca Bermeja que no pueden salir de la ciudad por alguna razón, de que tengan un intercambio deportivo de alta calidad. Vienen clubes de todo el país aquí a nuestra ciudad y eso permite que los niños tengan una experiencia de conocimiento y una experiencia muy agradable de compartir con niños de otras regiones del país. Además, en el ambiente deportivo, pues van sin lugar a dudas a compartir el nivel deportivo, que eso es fundamental. El presidente de Alianza asegura que esta será una experiencia maravillosa para los niños que participen de este Soccer Festival. Hay varios aspectos. El primero, pues que todos los niños vivan la experiencia que puede vivir un jugador profesional. Esa experiencia de estar en una cancha profesional, en un campo de entrenamiento donde juega un equipo profesional o donde se entrena un equipo profesional. Pues esto ayuda a estos niños. Algunos de ellos, y ojalá muchos de ellos, pues logren llegar algún día a ser futbolistas profesionales y ya han vivido esa experiencia y eso les va a servir para su desarrollo. El inicio de este Soccer Festival es esperado con el mayor entusiasmo por quienes harán parte de él. ¡Gracias! ¡Gracias!